Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 4 minutos. Lo decíamos en el inicio del programa de hoy, hoy es un día obviamente muy importante, muy especial, muy particular por el retorno a la presencialidad en la educación. Hoy comienza, como mencionábamos, la educación inicial y es regreso en las escuelas rurales con hasta 50 estudiantes, los grupos de 5 años y de primera infancia en todo el país. De manera gradual en la educación pública, en los próximos días en la educación privada con el calendario dispuesto por cada institución. El plan es parte de la segunda etapa del calendario de gobierno que se retrasó, como mencionaba, un día para los niños de 3 y 4 años que van a estar comenzando mañana para hacerlo de forma más gradual según se aclaró por parte de las autoridades de primaria de educación inicial. Todo esto luego de más de un mes de educación virtual a raíz de la crisis sanitaria, de la epidemia en nuestro país. Y bueno, ahora con gran expectativa sobre cómo se va a afrontar esta nueva etapa educativa en una situación sanitaria que sigue, por cierto, siendo preocupante en Uruguay. Vamos a hablar sobre todos estos temas con Pablo Cayota, ex directivo del INET, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, docente, que nos acompaña esta mañana en nuestro programa. Bienvenido, Cayota. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Buen día, un gusto. En este día tan lindo y de tanta alegría por el retorno de los más pequeños a las clases. Bueno, gracias por acompañarnos. Sí, un día, la verdad, importante, gran expectativa. Había, obviamente, una intención manifiesta de que se regresara lo antes posible a la presencialidad. En realidad persiste, obviamente, cierta incertidumbre y, si se quiere, también preocupación sobre la situación sanitaria y cómo se va a afrontar en esta nueva etapa con la educación presencial. Lo primero, ¿cómo vea usted al sistema educativo en estos momentos después de más de un año de pandemia, después de ahora de este mes de virtualidad y después de la experiencia del año pasado, que también tuvo mucho tiempo la no presencialidad y después se retomó también de forma gradual? ¿Cómo está ahora el sistema educativo y cuál es la realidad que se puede observar? Bueno, en realidad la infancia uruguay, incluyendo la adolescencia, realmente han sido los más sacrificados o uno de los grupos más sacrificados de esta pandemia. Quizás no aparecen los daños en el listado diario de daños que provoca el COVID, pero son esos daños irreparables de los que habla el informe del GACH y de lo que ha hablado el neuropediatra Gabriel González, grado 5 de la UDELAR. Lo que quiero decir es que el año pasado no se completaron el 50% de las clases presenciales en el país, sobre todo en el sector estatal. Y hace ya casi 50 días que no hay clase presencial. Es decir, que la infancia, las infancias y las adolescencias han contribuido al blindaje, a la baja de la movilidad de una manera muy importante, muy trascendente. Y creemos que es el momento, que es tiempo, porque cada día vale, cada día cuenta, de retornar. Sí, de hecho, Camiloto, usted había sido crítico de la suspensión de las clases, ¿no? Sí, a ver, creo que en un marco de circulación comunitaria del virus muy intenso, la última semana anterior a la semana de turismo, a la semana santa, la situación del sistema educativo había sido muy impactada, como toda la sociedad, porque las escuelas no son más que reflejo y no origen de los efectos de contagio y de circulación comunitaria. Entonces, obviamente, el GACH recomendó que en circunstancias de altísimo nivel de circulación y de colapso del sistema de salud, solo recomendaba cierres muy puntuales. Primero, que fueran lo último en cerrarse. No ocurrió así. Que fueran lo primero en reabrirse. Tampoco ocurrió así. Y que en caso de extrema necesidad de tener que cerrar, se hiciera por tiempos cortos. En realidad, si sumamos los dos años que llevamos de pandemia, acordemos todos, asumamos todos, que realmente hemos afectado a las infancias, porque las escuelas no es solo el lugar donde se aprende la hipotenusa o se aprende a sumar y restar, a leer y a escribir, que son elementos fundamentales. Pero hay otros mucho más intangibles que tienen que ver con el mundo de la infancia y de la adolescencia. O sea, afectos emocionales, ¿no? Es que también obviamente afectan a los niños. Aspectos emocionales, ni que hablar. Aspectos vinculados a la salud, digamos, alimentaria, vinculadas a la salud emocional, vinculados a la construcción de identidades, a la construcción de la propia infancia. En los niños que hoy se reintegran, que son los más pequeños, lo ha dicho la neurociencia, lo ha investigado arduamente, es una etapa clave para la construcción de los neurotransmisores y por tanto es fundacional en la estructura de la subjetividad y de la vida de un niño. Entonces, no es menor el aislamiento, no es menor que no esté en contacto con sus pares, no es menor que no tenga contacto con su maestra. Entonces, todo eso está generando, está dentro del grupo, de lo que puede llamarse daños irreparables. Hay daños que se pueden compensar y otros que va a costar mucho más o que están dentro de un grupo que es de difícil recomposición. Entonces, no es decir, bueno, vamos a esperar unos días más. A ver, la infancia en el Uruguay ha esperado mucho. Ha esperado mucho al punto que quizás es el sector que, junto con el turismo, más afectado en términos de haberle virlado su vida cotidiana. Como dice el pediatra Sebastián González, cerrar escuelas es también cerrar vidas porque la vida de los niños y de los adolescentes se desarrolla en una parte muy importante en términos de socialización, de construcción de identidad, como decíamos, en los centros educativos. Cayota, ¿qué opina usted, por ejemplo, de que desde el sindicato de maestros de Montevideo, de ADEMU, se pedía en su momento el cierre de escuelas? Lo hablamos con Deys Iglesias, acá en el programa hace un tiempo, cuando se volvió a la virtualidad, porque la educación mueve a un millón de personas en el país y era una medida necesaria para bajar la movilidad en el marco de la emergencia sanitaria. Si hay un sindicato de maestros que incluso está pidiendo la no presencialidad, también genera, obviamente, confusión o, por lo menos, contradicciones en este tipo de planteos. Sí, a ver, hablando de bajar la movilidad, hace 50 días que no hay clases, o sea que el impacto de la presencialidad en la movilidad lo ha medido el guiado y realmente la aguja se ha movido poco, se ha movido poco. Y, en definitiva, el crecimiento exponencial de los contagios y de los fallecimientos, que nadie quiere, se produjo a posteriori del cierre de clases. Si nosotros tomamos, según el informe del GACH, del 27 de abril, informes posteriores, de 0 a 9 años, hay un leve crecimiento del nivel de contagios, después que culminaron y se cerraron las escuelas. O sea que hay que ser muy cuidadosos con vincular presencialidad con aumento de contagios y decesos. Quien proponga cerrar escuelas para bajar los contagios y los decesos, que todos lamentamos y que todos debemos cuidar, debería presentar evidencia empírica extremadamente contundente, porque de lo que no tenemos dudas, como dice Henry Cohen, es que el daño que se produce por el cierre de escuelas es innegable. Y la contribución que el cierre de escuelas puede hacer a contener la pandemia es por lo menos discutible o por lo menos debía ser fundamentado. Si tomamos el mundo, vemos que hay países que han fracasado rotundamente porque cerraron, cerraron por tiempos prolongados. Tomemos el caso de Argentina. Argentina cerró todo el año pasado y los datos de contagios, de muerte y de déficit de aprendizajes y de daños a la infancia son incalculables. Y cerró el año entero. En los lugares donde ha funcionado son, más bien, en marcos de otras medidas más globales, donde las escuelas cierran, pero cierran por periodos cortos. Vaya si ese periodo corto ya ha transcurrido en el Uruguay, cuando estamos, el último día que hubo escuelas fue el 23 de marzo y al día de hoy se cumplen casi 50 días de esa fecha. Entonces, tenemos que pensar que hay daños que no son visibles, hay daños que no aparecen en los informativos de la tarde con las cifras de contagiados y de decesos, pero son miles y miles de niños y adolescentes que todas las sociedades científicas han alertado de daños en términos de depresión, en términos de obesidad, en términos de aislamiento, en términos de tristeza, en términos de déficit neuronal, en términos de la construcción de identidades. Y como sociedad no podemos seguir haciendo que la infancia sea la única variable de ajuste para bajar la movilidad, que es lo que hemos hecho prácticamente. La variable más importante de ajuste para bajar la movilidad ha sido cerrar las escuelas, cerrar los liceos, las escuelas técnicas, y eso es de alguna manera poner a la infancia en primer lugar de la lucha contra la pandemia y sobre todo en la baja de la movilidad. Creo que ya se ha contribuido demasiado desde la infancia para esa baja de la movilidad y es hora de volver. Es hora de volver en un proceso que además es parcimonioso, paulatino, va a llevar todo mayo, que está muy, digamos, contextualizado en relación al proceso de vacunación, que es un proceso muy dinámico. Cayota, ¿y cómo bajaría usted la movilidad? No, yo no soy experto en comportamiento social, yo soy experto en educación. Lo que sí le puedo... Ni experto en educación, soy un docente de 40 años de trayectoria. Lo que le puedo decir, a ver con es, que en términos de baja de movilidad, el cierre de escuelas es una medida relativa en términos de eficacia. O sea, habría que poner sobre la balanza cuánto impactó el cierre de escuelas en la baja de la movilidad y cuántos daños se han generado de manera permanente. El cierre de escuelas es relativamente sencillo desde el punto de vista económico. No genera egresos adicionales. Uno cierra y no tiene que subsidiar a nadie, más allá de algunos daños económicos que tienen algunos centros educativos. Pero no hay daño económico, no hay que generar subsidios. Es relativamente sencillo. ¿Usted dice con eso que fue una salida más fácil, digamos, para las autoridades de cerrar la educación que en otros sectores que sí tenían que tener aportes del Estado? Por supuesto. Desde el punto de vista presupuestal no hay ninguna duda. Es más complicado cerrar otros sectores que tienen que ver con... Y no juzgo esa decisión, pero es mucho más sencillo cerrar escuelas que no tienen impacto presupuestal directo que cerrar otros sectores donde habría que subsidiar actividades. Y no juzgo si estuvo bien eso o no. Lo que sí, porque hablo solo de lo educativo, desde mi punto de vista, las escuelas impactaron y ya hicieron su contribución a la reducción de la movilidad y no estamos cumpliendo las recomendaciones del GACH. El GACH fue clarísimo y creo que había consenso nacional tras esa consigna. Que las escuelas fueran lo último en cerrarse, lo primero en reabrirse y que si hay que cerrarlo por colapso del sistema de salud, fuera por tiempos cortos. Ninguna de esas tres premisas se ha cumplido. Bueno, no sé si hay consenso desde el punto de vista que justamente como usted dice, no se hizo eso, se hizo lo opuesto, pero sin embargo las encuestas marcan que la mayoría de la población apoya como el gobierno está manejando la pandemia. Entonces no creo que consenso, no sé si podemos decir que hay porque se hizo exactamente al revés y parece haber un apoyo a lo que se hizo. Bueno, yo no puedo cuestionar eso. Lo que sí le puedo decir es lo que el GACH informó y lo que en el discurso parecía haber consenso. Y desde el gobierno incluso se destaca eso. Como bien usted lo dice, como bien usted lo dice, luego no se llegó a la práctica. Pero desde el gobierno se dice justamente que se ha seguido la recomendación del GACH en esta materia. Bueno, pero ese es uno de los problemas que tenemos. Yo siempre digo, y creo que esta generación COVID, le costará un poco más aprenderlo, pero lo va a aprender. La diferencia entre el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Hemos utilizado mucho más el segundo que el primero para tramitar nuestras diferencias. Yo creo que el GACH ofrecía una hoja de ruta donde había que tomarlo entero como paquete para generar acuerdos sociales, políticos, tras de esa recomendación. porque además el propio GACH nos decía la división política para manejar una pandemia lo único que hace es aumentar los riesgos de la pandemia. Entonces creo que en esto también le reconozco porque no contesté completamente la pregunta que me había hecho. Digo que sobre el reclamo de presencialidad ha habido, sobre todo el año pasado, silencios atronadores de fuerzas sindicales, de fuerzas políticas, incluso de oposición, de parlamentarios, yo creo que no hemos visualizado en toda su dimensión los daños, porque el GACH también lo dice, habla de daños irreparables en la infancia para tomar estas medidas. Entonces creo que es tiempo y yo saludo que empecemos este proceso de reincorporación de las escuelas. Saludé lo de las escuelas rurales la semana pasada, el reinicio ahora de los niños de 0 a 5 en distintos tiempos, pero asumamos que prácticamente la mitad o más de la mitad de todo el sistema educativo de todos los niños y adolescentes del país no volverán en mayo a sus clases. Seguirán con la actividad virtual que no la desprecio, la valoro, hay esfuerzos increíbles de docentes trabajando en todo el país, pero todos sabemos que no es lo mismo y que hay impactos de otro tipo que no tienen que ver solo con lo cognitivo, aunque en lo cognitivo también. Ya aprendimos lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Cayota, para profundizar un poco en eso, usted habla de daños irreparables, algunos documentos de Gach también lo hacen y los daños irreparables son eso, irreparables, pero entiende que el sistema educativo uruguayo tiene herramientas y capacidad de resiliencia suficiente para poder subsanar un poco esta situación que se ha dado a lo largo de este último año. Yo creo que hay resiliencia y ha habido aprendizajes, no hay duda que la virtualidad este año es mejor que la del año pasado porque todos hemos aprendido, hemos aprendido los docentes, ha aprendido el sistema, han aprendido las familias, pero no nos podemos olvidar que hay zonas de alta vulnerabilidad que son los que más perjudicados van a terminar quedando, no nos olvidemos que el año pasado el 5% cuando el INED fue a realizar los estudios de aristas ya no estaban en los centros, no nos olvidemos que ha aumentado la repetición en primaria, procesos que en largas décadas de trabajo se habían revertido, entonces ahora estamos en tendencia descendente en estos indicadores que yo creo que son posibles de ser revertidos porque hay acumulación, ha habido un muy buen desarrollo del Plan Saibal, hay un compromiso por la presencialidad de las actuales autoridades de la educación que la han impulsado, podremos discutir si se han puesto todos los recursos necesarios para garantizar de la mejor manera esa presencialidad, eso está en discusión, pero nada en mi opinión justificaría el no retorno a la presencialidad solo porque digamos, es siempre mejor que el niño y el adolescente esté en su centro educativo que esté fuera de él. El riesgo cero de contagio no existe, pero no existe con las escuelas abiertas y no existe con las escuelas cerradas, entonces tenemos que acostumbrarnos a convivir con el virus mientras se desarrolla el proceso de vacunación, estamos en mejores condiciones para el retorno a la presencialidad porque ahora hay vacunación, los docentes vacunados y la población al terminar mayo cerca de un millón y medio de personas van a estar vacunadas, obviamente ese escenario es mucho mejor que el del 23 de marzo cuando no teníamos ese escenario realmente completo, lo que no quiere decir que no vaya a haber contagios, lo que tenemos que evitar son los brotes en los centros educativos, porque las escuelas son reflejo de lo que circula en la sociedad. Para ir cerrando, Cayota, le pido una respuesta breve por favor que se nos termine el tiempo, el presidente del Codicen, Robert Silva, decía cuando se anunció la vuelta gradual a la presencialidad, destacaba que según el último informe del INED, en 2020 no aumentaron las inequidades en la educación, se mantuvo el estancamiento que había desde antes del inicio de la pandemia y esto por primera vez se toma como una buena noticia, el estancamiento, que no se profundicen las inequidades por la pandemia. Usted también ha hecho hincapié en el aumento de la brecha educativa, que también son estudios que ha hecho la UNICEF a raíz de la pandemia. ¿Qué opina de este análisis que hizo el INED? Creo que sí que aumentaron las inequidades, el propio informe de aristas lo revela que cuando aplicaron la prueba el 5% de los sectores más vulnerables no estaba en las escuelas y el informe también demostró que a mayor presencialidad mejores resultados, por tanto, en los sectores más vulnerables que hubo menos presencialidad, los daños son mayores. Nuevos informes del INED nos irán revelando estos resultados, pero es a todas luces un elemento fundamental visualizar que escuelas cerradas son escuelas que aumentan brechas, porque el rol de la maestra al lado del niño, del docente con el adolescente en procesos de interacción presencial son insustituibles y esto no denostan en la formación presencial, pero la presencialidad es insustituible. Bien, clarísimo. Pablo Cayota, ex directivo del INED, docente, gracias por acompañarnos esta mañana en desayunos informales, ojalá todo sea para bien con la vuelta a la presencialidad, obviamente. Un gran saludo a los niños, a las maestras, en un día que debe ser de alegría, de defender la alegría. Muchas gracias, Cayota, que pase bien, buena jornada. Un abrazo. Saludos.